Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra de Pachuca Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Cruz Azul vencerá fácilmente a Pachuca Y bueno amigos, el día de hoy tenemos el regreso del actual campeón del fútbol mexicano, el Cruz Azul Amigos, como sabemos, la máquina del Cruz Azul viene de empatar un gol frente al Juárez En su primer partido de pretemporada Pero ahora amigos, frente a Pachuca, buscará demostrar de qué está hecho La máquina es el actual campeón del fútbol mexicano Y sin duda amigos, buscarán el triunfo y buscarán iniciar con el pie derecho Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Pachuca Los tuzos, como recordaremos, vienen de enfrentar al Cruz Azul en las semifinales En esa ocasión amigos, terminaron por perder Estoy seguro que les quedó una espinita y buscarán el triunfo Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Pachuca Podrás seguirlo por la señal en vivo de este partido amistoso Se verá por la señal de Fox Sports y también por Fox Sports 2 Y dará inicio a las 10 pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de tu DN Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video